La Asociación de la Prensa de Córdoba ha presentado hoy su Anuario Informativo 2014, que este año cumple su 32ª edición y en el que a lo largo de 112 páginas se hace un amplio relato cronológico de lo sucedido en la provincia de Córdoba durante el pasado año, acompañado de un rico despliegue gráfico en el que destacan aquellos acontecimientos que marcaron los hitos del 2014. La cultura, la economía, la política, la vida ciudadana en todos sus ámbitos, el deporte o los toros, entre otras temáticas, tienen reflejo en un anuario en el que han colaborado gran parte de los miembros de la Asociación de la Prensa y en el que destaca como noticia de la portada el ascenso del Córdoba a Primera División. Bueno, por lo menos es la noticia agradable, es que hay que elegir cosas que sean agradables, no te vas a fijar en lo pesimista. Sí, es que estaba cantada, subir el Córdoba a Primera, imagínate, después de tanto tiempo, a lo mejor el año que viene, o la no sea, porque estamos en una semana en la que no he apropiado exhibir los colores blanco y verde en esta semana, pero bueno, está bien, hay que redimirse. Por la ilusión con la que se esperaba el equipo y la desilusión que hay ahora. Sí, pero bueno, no es tanta desilusión, están ocurriendo cosas que, fútbol es fútbol, como dicen los entendidos, a veces no tienes control de él porque hay juego, en definitiva hay juego y entonces no lo tienes controlado, a no ser que compre el partido como lo de los Asuna. Pero es la vida lo que se traduce en el fútbol. El anuario realizado por la Asociación de la Prensa fue editado por primera vez en abril de 1985 y de su puesta en marcha se ocupó la junta directiva que presidía en aquellas fechas el actual director de Diario Córdoba, Francisco Luis Córdoba. Son ya 32 años de publicación ininterrumpida en la que han participado activamente la gran mayoría de los asociados, algunos de ellos ya fallecidos, así como numerosos compañeros de los medios de comunicación de nuestra capital y de la provincia.